Doctor Luis Carlos Ugalde, colaborador en este espacio de noticias, director de Integralia. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Recurrimos a ti como emergencia por todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados por una parte y lo del frente por la otra. Si nos vamos breves, sé que lo podrás explicar con toda claridad. Yo creo que el tema central se llama Frente Electoral, que hoy en la mañana dio una muestra de que camina y puede ser exitoso. Y yo creo que es el tema fundamental que está en el centro del debate en los últimos días. Aunque el PAN ha querido ver que la discusión del fiscal genera el tema de controversia. La verdad es que yo creo que eso es una cortina de humo. Yo creo que el tema fundamental es la intención que hoy se firmó en el INE de ir juntos. Porque esto sí puede ser lo que se llama un game changer, que es básicamente que esto sí puede alterar el curso de las elecciones. Sí puede cambiar los balances entre fuerzas políticas. Y si esto se concreta en las próximas semanas, sí puede ser un factor que altere. Yo creo, Pepe, que en la no instalación de la Cámara de Diputados no hay una crisis política. Yo creo que esto se va a resolver de aquí al jueves. Yo no creo, Pepe, que el gobierno quiera o haya querido forzar el nombramiento de Raúl Cervantes. Yo creo que ese nombramiento en los hechos es inviable, es indeseable incluso para el propio gobierno y para el PRI. De tal forma que lo que hemos visto mucho en las últimas horas yo creo que es pirotecnia, humo, retórica. Pero que lo que está en el fondo es esa discusión de la posibilidad de éxito de este frente opositor. Que obviamente tanto Morena como el PRI y el gobierno no quieren que ocurra. Yo no tengo duda de que en los próximos días se va a rechazar el pase automático. Recordemos que fue Peña Nieto el presidente quien propuso eliminar el pase automático. No fue el PAN, fue el presidente. De tal forma que yo creo que el tema central se llama frente electoral opositor. Que se ha venido discutiendo de manera discreta y yo creo que las posibilidades de que tenga éxito, ahí están, Pepe. Hoy dijo, advirtió Alejandra Barrales, la presidenta del PRD, que pues hay la intención de tumbar este frente por parte de las fuerzas que no lo miran como algo importante, que lo miran demasiado importante y lo ven peligroso. Sin duda, Pepe, y yo creo que por supuesto todos los ataques que ha habido en las últimas semanas respecto al presidente del PAN y respecto a otros temas, tienen que ver con la debilidad que se le quiere infringir a este frente. Por supuesto que eso es así y las posibilidades de que esto triunfe tienen que ver con la bandera que Anaya ha encausado del fiscal anticorrupción. Reitero, Anaya aprobó el nombramiento de Raúl Cervantes como presidente del PAN hace pocos meses. ¿Por qué Anaya de repente cambia y dice que el fiscal anticorrupción, el fiscal Cervantes, sería indeseable cuando su partido de manera unánime lo aprobó con aplausos hace pocos meses? Entonces, el cambio de estrategia se debe a otras cosas y yo creo que tiene sobre todo que ver con el hecho de que el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano se quieren blindar para que este acuerdo que hoy llegaron en la mañana no sea bombardeado o no sea saboteado desde adentro, porque pues hay muchos instrumentos para sabotear y para bombardear. Yo creo que ahorita lo que hicieron es como team back, aguantemos hasta que esto sea una realidad y para que sea una realidad requieren tener un candidato con nombre y apellido y eso no será fácil, pero yo creo que esa es la discusión de fondo, no es el fiscal general, creo que Raúl Cervantes en los hechos ya es inviable y yo creo que el PRI, el gobierno y otras fuerzas políticas llegaran en las próximas semanas a un acuerdo, porque yo creo que lo que van a hacer es, van a quitar el paso automático como propuso Peña Nieto, dos, van a abrir una convocatoria y seguramente el proceso de nombramiento llevará meses, eso es, en mi opinión, lo que va a ocurrir, Pepe. Te agradecemos mucho, Luis Carlos, este comentario, así a bote pronto para poner énfasis en lo importante sin duda, y ahí está claro para ti. Muchas gracias. Hasta luego, Pepe, buenas noches. Gracias, Luis Carlos Ugalde, comentarista, analista político en este espacio. ¡Gracias!